No, ¿verdad? Solo la presencia de Dios sale de mí. ¿Cómo es el decreto? Solo la presencia de Dios sale de mí. Y en este caso, solo la perfección sale de mí. ¿Cómo es? Solo la perfección de Dios sale de mí. Exactamente. La perfección es justamente lo que se encuentra en tu presencia yo soy. Eso se descarga sin límites. Nadie, no pasa nada con invocar a la presencia yo soy para todo. Al contrario, ella es ilimitada, infinita, eterna, tiene todas las cualidades. Y en realidad, ¿qué nos podría pasar o qué puedes perder decretando la presencia yo soy? Diez segundos de tu tiempo antes de ponerte ahora sí a buscar solución para alguna cuestión que tú tengas. Entonces es como dicen las escrituras, primero Dios. Primero el yo soy y todo lo demás por añadidura. Es primero conectarse con la presencia yo soy, llamarla antes de trabajar, antes de emprender una obra, antes de hacer un viaje, antes y decir primero Dios, ¿verdad? Yo soy la presencia gobernando este asunto. ¿Cómo es? Yo soy la presencia gobernando este asunto. Entonces tienes toda la autoridad de la vida para actuar desde tu corazón. Tú tienes todo el poder para decretar el yo soy cuantas veces quieras. No dejen que nadie les diga que no pueden. Allí tienes tu libertad espiritual, tu libertad del yo soy al contrario. Yo soy esto, yo soy aquello, yo soy la perfección, yo soy opulente. Un estudiante decretaba, ¿verdad? En su cocina. Yo soy perfecta, yo soy perfecta, yo soy perfecta. Llegaba su hijo y le decía, ya sabemos mami, pero nos das de comer. Ya sabemos. Ya le respetaba su práctica, pues. Pero la realidad es esa. No importa donde te agarre, tú agarra el decreto, tú haces el decreto. No importa la situación. Tú ponte con el yo soy a trabajarlo. De tu casa a tu trabajo, yo soy perfecto, yo soy perfecto, yo soy perfecto. ¿Cómo es? Yo soy perfecto, yo soy perfecto, yo soy perfecto. Y de vuelta, yo soy perfecto, yo soy perfecto, yo soy perfecto. Te pones, por supuesto, a convocar desde el yo soy todas las virtudes y dominio. Entonces, tienes la autoridad para invocar la presencia yo soy. Tienes la autoridad para invocar los poderes de la luz. Tienes la autoridad para proyectar sus rayos de luz hacia un objetivo determinado. Y mantenerlo hasta que el poder de la luz disuelva todo lo demás y lo reemplace con la perfección, el orden y la justicia. La luz disuelve todo lo negativo. Entonces, por eso es tan importante los baños de luz a diario. Esa es la autoridad que tienen todos los seres humanos y no hay otra autoridad fuera de esta. No hay nadie que te lo pueda impedir. Entonces, cada vez que tú decretas el yo soy, se hace como un dínamo. Ustedes se acordarán de estos carritos, ¿verdad? De dínamo que le sea shum, 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 shum. Y un día lo soltabas y se quedaba corriendo. Los decretos son así. El primer decreto tiene su onda. Pero el segundo, el tercero, el cuarto, y sigues, y sigues, y sigues, y sigues. Eso queda trabajando solito. De tal forma que eso ya marca ahora sí el inconsciente y las cosas empiezan a trabajar sin falla. Podemos decretar. No puedo fallar porque la luz de Dios nunca falla. ¿Cómo es? No puedo fallar porque la luz de Dios nunca falla. Si estás buscando tu sanación. No puedo fallar porque la luz de Dios nunca falla. Tu provisión. No puedo fallar porque la luz de Dios nunca falla. Tu éxito. No puedo fallar porque la luz de Dios nunca falla. Y te pones con eso. Cuando miramos la luz o nos dirigimos a Dios, con sinceridad, no podemos fallar porque poderes inmensos esperan la oportunidad para ayudar. La luz y Dios son la misma vibración. La luz es Dios y Dios es la luz. Entonces, cuando se dice que se haga la luz, estamos hablando de todos estos aspectos superiores de la divinidad. ¿Quieren decretar más? Yo soy la fuerza, el coraje. Yo soy la fuerza, yo soy el coraje. No. Yo soy la fuerza es fuerte. Yo soy el coraje con coraje. No, la fuerza con fuerza. ¿El coraje? Con coraje. Con corazón. Pues, coraje proviene de cuore. Y cuore quiere decir corazón. Entonces, ahora sí, ¿verdad? Como diría Marleni, desde el alma, desde el corazón. Y luego, el poder de adelantar. ¿Quieren hacerlo? Sí. Dinámico, ¿verdad? Dice, yo soy la fuerza, el coraje, el poder de adelantar a través de cada experiencia, cualquiera que sea, y permanezco alegre, elevado, lleno de paz y armonía en todo momento, por lo gloriosa presencia yo soy. Gracias, Padre. Podemos decir, yo soy estudiante del yo soy y no puedo fallar. Me reprueba. No, nada negativo tú. Podemos decir, yo soy la energía inagotable e inteligente que me sostiene. Ojo, muy bien, apunten la fecha de hoy. No sé cuándo nos volvamos a ver, Dios mediante, prontito. Pero miren lo que pasa en este tiempo en ustedes. Miren lo que pasa en sus vidas. Lleven la bitácora de todo lo que suceda en su vida. Y ahí me cuentan. Podemos decir, yo soy la energía inagotable e inteligente que me sostiene. Ante la apariencia de cansancio, yo soy la energía inagotable e inteligente que me sostiene. Gracias, Padre. Allí está el dominio del ser humano en el uso del yo soy. Dice el maestro Saint Germain que tú lo debes de usar como si fuera un cetro de poder. Que allí tienes el poder para comandar toda tu vida, todos tus asuntos, todo tu mundo. Y que todo se acomode para bien, para la paz, para que triunfe todo lo bueno. La luz en ti se vuelve brillante cuando la determinación y la osadía se mantienen. Determinación y osadía. Podemos decir, yo soy un ser lleno de luz dorada de la verdad, del dominio y la maestría sobre toda limitación. Tiene que ser determinado, ¿verdad? Esto es como hacer el foie. Yo soy, ¿verdad? Yo puedo, yo hago, yo cumplo. Dirige tu atención hacia las actividades de tu fluido nervioso, liberando toda sensación que aparente aprisionarte. Piensa un momento en tu cuerpo. Piensa en la circulación. Piensa en tus cinco sentidos. Piensa en la energía que está allí. Y piensa en que esta energía ahora se va a liberar. Y puedes decretar para liberar esa energía. Yo soy el magno surgimiento de la presencia. Yo soy para romper toda cadena y destruir toda sensación de limitación en mí. Gracias, Padre. Cuando te sientas tenso, no es tensión, es sensación de limitación. Que algo te está presionando, que algo te está reprimiendo. Eso es mental. Hay una situación, pues, que hay que liberar. Y el decreto es este. ¿Cómo dice? Yo soy el magno surgimiento de la presencia. Yo soy para romper toda cadena y destruir toda sensación de limitación en mí. Las apariencias de salud en los órganos son eso. Son apariencias de limitación. Limitación en el amor, limitación en la paz, limitación en la fe, limitación en la provisión. Hay que soltarlo todo. Y los decretos del yo soy dirigen ese canal y hacen surco, ¿verdad? En ese camino que corresponde. Podemos decir, yo me paro en la libertad de mi yo soy como ser glorioso, radiante y majestuoso. ¿Cómo es? Yo me paro en la libertad de mi yo soy como ser glorioso, radiante y majestuoso. Esta radiación te mantiene en un bello y armonioso progreso. Y ahí lo tienen. Eso es justamente lo que teníamos preparado para el día de hoy. Todo esto justo basado en las enseñanzas del yo soy del maestro San Germain. Si hay alguna duda, podemos todavía tomarla. Y en dado caso, seguir avanzando con la actividad. ¿Todo bien? Bueno, pues muchas gracias a todos por su participación en esta actividad. Vamos a hacer la práctica de la donación. Estas actividades no se cobran, se sostienen con la donación.